Hoy es 14 de agosto. Esta clase es de 4 a 6. Estamos viendo ya el libro y la página 25 de la unidad 1. Lo que vamos a ver hoy es esto. Esto es y ello. Es un verbo ser. Para expresar el verbo ser. El verbo ser es el yo soy, vos sos, el es, somos, son. Todo eso es el del verbo ser. Bien. Entonces quiero decir yo soy María, soy Juan, soy Rocío. Para decir eso. Soy estudiante o soy maestro. Es para decir esa soy o sos. Todo eso. Bien. Hay dos formas. Y vamos a ver por qué hay dos formas. Bien. Este chico se presenta. ¿Qué dice? Léanme. Acá. ¿Qué les parece? En, di, ye, yo. Ye, yo es el verbo ser. Y es como, en di es en realidad como Andy y está escrito como Andy soy. ¿Sí? Bien. En castellano el verbo va primero en este caso, en general, como soy Andy. Ahí, si no están hablando, mejor, si pueden apagar el micrófono, mejor. Igual lo dejo apagado. ¿Sí? Después. Parece que si ustedes, si yo apago, creo que cuando hablan o hay algún sonido, automáticamente se prende el micrófono de ustedes. No es la culpa de ustedes, ¿no? Bien. Entonces. Andy, ye, yo. Andy, soy. Y en coreano el verbo siempre va al último. Esto es muy, muy importante. El verbo último. Verbo siempre va al último. En coreano. ¿Sí? Por eso el verbo ser está acá. Andy, soy. Andy, ye, yo. Ahora la chica se presenta. ¿Y qué dice? Su. 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 Perfecto. Su-chan. Su-chan. Ok. Bien. ¿Después? Su-chan. Ye-yo. Su-chan y ye-yo. Y ye-yo. Ajá. Su-chan y ye-yo. Perfecto. Muy bien. Ahora, es suya nieo. Cuando ustedes pronuncian una frase o algo largo, si hay bachim, después viene esta consonante, como que acá les falta el sonido de consonante. Entonces, para facilitar la pronunciación, bachim pasa para acá. Entonces, queda. Cuando pronunciamos, van a escuchar así. Suya nieo. Es que es difícil. Suya nieo. ¿Sí? Por eso, esta bachim, como que pasa, y van a sonar así. Suya nieo. Bien. Acá usó, usó, yeyo, y acá usó, yeyo. ¿Cuál sería la diferencia? Porque uno es yeyo, otro es yeyo. ¿Aleatorio? ¿Por qué le gusta? Bien. ¿Alguien sabe? Bien. Porque antes del verbo ser, si terminó la última sílaba, o sea, en este caso di, en este caso di, en este caso chan, si terminó con bachim o no. Esa es la diferencia. Solamente bachim. Si tiene o no. ¿Sí? Entonces, si no tiene bachim, va yeyo. Acá no tiene bachim, ¿no? No importa si tiene bachim acá, me importa la última. Bien. Es por la pronunciación, ¿sí? Entonces, solamente veo la última sílaba antes del verbo ser. Ahí veo si tiene bachim o no. Bien. En este caso no, yeyo. Y en este caso sí tiene, entonces, y, e, y, o. Ahora, también como que, hasta acá, ¿estamos bien? Por ahí me dicen que es muy rápido también. Acá, hasta ahora, ¿estamos bien? ¿Tanzang ni? No. Una duda. ¿Siempre va a ser el que le siga la bachim el i? ¿Tipo el círculo? ¿Siempre es ese? Sí. Ah. Sí, sí tiene bachim y yeyo. No en todo, ¿sí? Pero el verbo ser, sí. ¿Sí? ¿Tanzang niyo? No. Perdón, quiero interrumpir. ¿No hay un espacio entre el nombre y el verbo? No hay, no hay, no hay espacio. Directamente, así, como, está pegado. Pegadísimo. Cansamidad. Bien, yeyo. Bien. Quiero marcar la diferencia igual, porque siempre se confunden. Uno es yeyee. Bueno, ahí. Sí. Notan la diferencia, ¿no? Uno es yeyo. Tiene dos acá. Y acá tiene uno. Sí. Sí. Porque eso lo confunde mucho, ¿sí? Y igualmente, esta ortografía, si ustedes lo saben bien, cuando va yeyo y cuando va yeyo, Ustedes saben mejor ortografía que el 90% de los coreanos. Con una sola. Porque esta es el error más común de ortografía de los coreanos. Y no saben si va algún, va yeyo o yeyo. Siempre lo confunden. A veces lo ponen ello o yeyo. Sí. Porque es que, la verdad, no sé. Ahí creo que es una falta de educación. Que, en mi caso también, por ahí en la primaria lo aprendimos, pero después nunca lo vimos más. Entonces nos olvidamos de todo. O nunca le dimos la importancia. No me acuerdo. No sé. Pero es un gran problema que en esta ortografía tenemos muchos errores, ¿sí? Y si ustedes les preguntan a los coreanos o ven el comentario que lo suben en Twitter o en YouTube o en todo, ese error lo van a ver mucho, ¿sí? Y cuando hablan en chat, también van a ver un montón. Y si ustedes, si les corrigen a ustedes, y van a decir que no, lo que yo uso es correcto. Y no saben explicar el porqué. A mí me pasa, a mí me pasa, a mí me pasó mucho. Yo también lo probé con mis padres y cuando visitaron en 2019, ¿vieron el video? No sé si vieron el video que subí en YouTube cuando visitaron acá en Argentina. Les gustó mucho. Ellos tampoco sabían cuál va y cuál no, en qué situación y por qué no. Mis amigos tampoco. Y otro, hasta que me discutía, y bueno, yo tuve que mostrar todo. Y por esta razón es así, ahí entonces, ahí se dio. Pero es un error tan duro que tiene en la parte del uso de coreano. Así que ustedes si lo manejan bien, saben mejor que 90%, yo creo que casi 95% que en los coreanos. Bien. Ahora vamos a ver acá. ¿Y ustedes sabían antes de estudiar coreano? Yo creo que no lo sabía. No, yo cuando lo vi, ah sí, era así. Es como que me quedé, ah, era así. Sí, sí, claro. Ahora tiene sentido. Es como que la mayoría es como fui yo. Es como, lo saben, pero es como nadie le dijo algo claro. Entonces, cuando lo estudié para enseñar también, ahí me di cuenta. Ah, por esta razón, sí, 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 sí. Bien. Irumi voyo. Bueno, eso lee así. Irumi voyo. Y bueno, esto es para preguntar, ¿cómo te llamas? ¿Sí? En realidad, ¿cómo están? Yo. Es formal. Entonces sería, ¿cómo se llama? ¿Ok? ¿Cómo se llama? Irum. Solo hasta acá. Quiere decir, nombre. Después, esta otra y es una especialidad o algo particular de coreano, de gramática coreana. Es como una partícula de sujeto que lleva. No tiene significado, pero gramáticamente necesario. Irumi. Mo es el interrogativo tipo que, cual, sí, mo. Y después, y ello es lo que ya sabemos, el verbo ser. Entonces, ¿cuál es tu nombre? Acá no está tú, solamente nombre. Entonces, ¿cuál es nombre? Y lo podemos entender, ¿cuál es tu nombre? Irumi. Moeo. Bueno, ahora decimos todos juntos, pueden prender el micrófono. Irumi. Moeo. Irumi. Moeo. Irumi. Moeo. Irumi. Moeo. Perfecto. Bien. Ahora sí, pueden apagar el micrófono de vuelta. Bien. Hay hasta alguna canción, hay un tema con esto. Irumi. Moeo. Bueno, vieja, pero. Y de Four Minute, no sé si las conocen, que visitó una vez a Argentina también, ¿sí? Yo estuve como el traductor de ese grupo, bueno, en equipo de ese traductor de ellas. Y también fui como una guía de turismo, como que no lo conseguían en el momento. Bueno, como yo había recorrido muchas veces a Buenos Aires, digamos, sabía algo y entonces, bueno, para hacer, para llenar el agujero, fui como guía de turismo y, sí. Estaba hablando con ellas y, bueno, son chicas divinas, la verdad, sí. Lástima que se rompió el grupo, ¿sí? Pero bueno. Irumi. Moeo. Acá. En Diyeo. Irumi. Moeo. En Diyeo. ¿Cómo te llamás? O ¿cuál es tu nombre? En Diyeo. Ahora pregunta acá. ¿Qué dice? Rocia. 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 Ajá. Rocia. Saramieo. Bien. Acá dice Rocia. No es Rocio. No. Es Rocia. ¿Quién le parece Rocia? Rocia. Esa es Rusia. Bien. Rocia. Pero, es Rusia, pero en coreano lo llama a este país. Ro-si-ya. ¿Sí? Ro-si-ya. Ahora acá, Saram. Saram quiere decir persona. Después, Yeyo, es el verbo ser. Ser rusa. Exactamente. Está preguntando, ¿Usted es de Rusia? ¿Usted es de ruso? ¿Sí? ¿Usted es persona de Rusia? Eso está diciendo. ¿Sí? Pero miren, pero, un momento. Pero miren, primero lo dice el nombre del país. Más, Saram. Quiere decir persona de ese país. Entonces, si quiero decir argentino, ¿Cómo digo? Nombre del país, más Saram. ¿Cómo digo? Argentino. Argentino. Argentina. Argentina. Argentina, Saram, Yeyo. Perfecto. Argentina, Saram. Si quiero decir solamente argentino, sin el verbo ser. Argentina, Saram. Repito. Argentina, Saram. Eso quiere decir personas de Argentina. ¿Sí? Bien. Ahora, de otro país. A ver, por ahí sí quiero decir de Chile. Chile, Saram. ¿Sí? Si quiero decir de Colombia. Colombia, Saram. ¿Sí? Y acá, ¿de qué otro país está? A ver. No sé si. ¿Diga en el chat? Bueno, después. Entonces. Esa palabra, esa frase, ¿es informal o es formal? Esto es todo lo que vemos ahora formal. No. Bien. Si quiero decir, persona de Venezuela. Venezuela, Saram. Saram. Sí. Venezuela, Saram. ¿Listo? ¿Soy? ¿Soy? ¿Sí? La frase sirve para decir, soy de, y también sirve para la nacionalidad. O sea, sería, soy venezolano o solamente soy de Venezuela. Soy, y bueno, no, no hay, no hay como soy de Venezuela, sino soy venezolano, soy persona de Venezuela. Esa sería la expresión. Quiere decir, soy de Venezuela o soy venezolana. Entonces, lo mismo. O sea, sirve también para decir la nacionalidad. Exacto. Sí. Ahora vemos, ¿Rosia, Saramieo? Preguntó la chica. Y este chico dice, no lo niega, y porque es estadounidense, y dice, 아니o, 비국, Saramieo. Acá, como pegado, ¿no? 비국, Saramieo. 비국 quiere decir Estados Unidos. Es que algunos países que tuvieron más relación con Corea anteriormente, en la época antes de, creo que hasta más o menos Segunda Guerra Mundial, por ahí, tienen nombre del país en coreano. Si no, la mayoría tienen nombre, como que lo pronuncian su nombre como pronuncia, o en general, en inglés. ¿Sí? A ver. Bueno, acá. Bueno, entonces, Andy, Bigu, ya está. Y ahora, esta chica, ahora les pregunto a ustedes sobre ella. Iremi, Boyeo, y ella se llama Mina. ¿Cómo me contesta entonces? Iremi, Boyeo. Ahí pueden contestarme. Bina, Yeyo. Porque no tiene bachim. Entonces agregan Yeyo nomás. Bina, Yeyo. ¿Ok? Bien. Ahora, pregunto. ¿Miguk Saramieyo? Ne. Año. Porque ella es de, 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 Hanguk. Hanguk quiere decir Corea. Ah, no. Me confundí, perdón. Entonces. Entonces van a decir, Año. Hanguk. Saramieyo. Así van a responder. Analicen. 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 ¿Sí? Bien. Porque el siguiente lo van a hacer. Sí. La verdad ustedes. ¿Sí? Bueno. Acá hay una persona. Se llama Mieko. Y su nacionalidad es Ilbon. Es. Japones. Japón. Claro. O en este caso, japonesa. Sí. Y un amigo, eh, siempre, quizá, sabe un poquito coreano, entonces, Ilbonés, siempre dice. Ilbonésa, Ilbonés. Porque Ilbonés, Japón. Sí. Bueno. Ah, si pregunto sobre ella. Ilbonés. Ilbonés. ¿Cómo me responden? ¿Cómo me responden? Ilbonés, Saram, Mieyo. Primero pregunto. Irmi Mueyo. Irmi Mueyo es. ¿Cuál es su nombre? Mi Mueyo es. Muy bien. Mieko Mueyo. Mieko Mueyo. Porque no tiene bachim. ¿Sí? Ko no tiene bachim. Entonces, agrego Mueyo. Ahora, les pregunto. ¿Hanguk? ¿Hanguk Saramieyo? ¿Hanguk Saramieyo? Ani. Anio. Ok. Anio. Ilbon, Saramieyo. Ajá. Bien. ¿Otras personas también lo dicen así? Ilbon, Saramieyo. Bien. Ilbon, Saramieyo. Ok. Ahora, este chico. Se llama Thuan. Acá dice Vietnam. ¿Qué le suena? Vietnam. Exacto. Es de Vietnam. ¿Sí? Pero lo decimos Vietnam. Ok. Bien. Vietnam. Vietnam. Ahora, pregunto. Iremi Mueyo. Tuan y ei. Tuan y ei. Tuan y ei. Tuan y ei y yo. Bien. Tuan y ei y yo. Perfecto. Muy bien. ¿Por qué? Porque tiene bachim. Entonces tengo que agregar i, e, yo. Ok. Bien. Ahora voy a preguntar entonces. Ilbon, Saramieyo. No. 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 Vetsu-nam-se-ramieyo. Vetsu-nam-se-ram-i-yo. Muy bien. Vetsu-nam-se-ram-i-yo. Así. Tuan y ei yo. hasta ahora estamos ¿bien? sí ¿patricia? ¿cómo vamos? ¿a qué patricia te referís? maestriz vos acá, lentamente lentamente ok, la próxima ya vas a responder a mí, vos pero bueno así así ya como que pone más pone más y eso te acelera, presión te acelera tiene una ventaja y el estrés sería de ventaja voy más lenta que vos mucho más lenta pero pensando en tres casilleros anteriores está bien, bueno, venite para acá déjalo ahí ahora, se llama Wan Wan tiene bachim ¿sí? hay dos opciones yeyo yeyo si pregunto irmi boyeyo ¿cómo es su nombre? irmi boyeyo ¿y cómo me responde? Wan iyo yeyo ok, perfecto Wan va a ser esto, ¿no? i e yo exacto porque tiene bachim ¿sí? pero se pronuncia wan yeyo ¿sí? wan yeyo bien ahora Rebeca Gómez pregunto ¿Vetnam saram yeyo? anio ok Teguk quiere decir Tailandia Teguk saram yeyo bien Teguk saram y e yo bien Teguk saram yeyo entonces Tailandia persona es ¿sí? entonces es persona de Tailandia tailandesa bien ¿hasta ahora estamos bien? ¿sí? ne ahora les pregunto a ustedes entonces ¿a quién le preguntamos? Juli Ferro Juli Iremi Moeo ya sé tu nombre pero bueno digamos Iremi Moeo Iremi Moeo es para preguntar el nombre tu nombre tu nombre eh eh primero primero nombre y después verlo ser Juliana 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 na Juliana termino con J Juliana j j je j j j j Ok. Juliana, ¿Vetnám 사람이에요? No, no. Colombia 사람. Colombia 사람. y ello y ella muy bien muy bien perfecto sí ahora rebeca rebeca gómez y de mi muello y yo rebeca y ello no sí bueno igualmente el nombre de acá en general termina sin bachim así que si usan y ello y creo que casi 90 por ciento va a seguir va a ser igual va a ser correcto bien a rebeca tengo saram y ello año argentina saran y argentina saran y yo ok parcela parcela ujeda si me iré mi muello profesor no lo puedo seguir era lo que él le explique hoy por mensaje estoy en la clase estoy atenta aunque aunque no logro aunque bien bien bueno igual intentamos no si puede hablar no yo te yo te yo te guíos puedes hablar ahora sí perfecto ahora si te digo entonces iré mi muello como se llama como se llama perfecto entonces tu nombre marcela y como no tiene bachim ra no tiene bachim entonces lleva y ello quedaría entonces marcela y ello sí eso me puede leer de vuelta marcela si usted me ayuda bien marcela marcela y ello y ello perfecto bien ahora sí e ok uruguay y sarah uruguay 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 no uruguay entonces la respuesta sería anio marcela marcela sí sí lo estoy tratando de entender anio anio uruguay pozo de acá de argentina no si yo soy argentina bien entonces uruguay es de uruguay entonces anio argentina sarah mieyo 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 es m sarah mieyo bien sarah mieyo perfecto gracias gracias no ahí tienen que decirme kumawoyo kumawoye ok una persona más enzo ne ne irimi moeyo enzo yeyo enzo yeyo ok hankuk sarah mieyo anio argentina sarah mieyo argentina sarah mieyo ok chuaio bien yo creo que ya saben entonces entienden como tendría que responder si y y cuando le preguntan su nacionalidad o equivocándose en este caso y le pueden negar anio y pueden decir su nacionalidad no bien vamos a ver los nombres del país que más o menos no sé si necesitamos todo pero bueno los muestro igual bien lo leemos vamos un poco rápido así ya el primero es puse noruega sería noruega italia sería italia alemania tiene nombre en coreano sería tukil si se escribe así pero tukil chile chile se escribe así con esta e después paraguay paraguay se escribe así argentina se escribe así tomó un poco más tiempo porque esto muchas veces se equivocan argentina y con esta e lo escriben y después en coreano lo ponen tina pero son hay una manera de que como como se escribe el nombre entonces parecido al inglés o parecido al español no se puede poner argentina si me dicen si quieren poner argentina le digo que no porque es un nombre oficial entonces no hay otro sino solo hay uno porque si es un nombre oficial entonces el gobierno toma una decisión cómo llamaría este país entonces toma una para no confundir a otro entonces tomaron como argentina entonces se escribe así hola 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 ¿me escuchan? hola se cortó un poquito ¿no? se cortó un poquito sí a mí no se me cortó sí me cortó a mí también bueno entonces lo que yo decía el gobierno coreano en la Real Academia Coreana decidió también es un nombre oficial del país entonces tiene que haber solo un nombre decidió tomar esta forma y entonces tiene que ser así escrito argentina ¿sí? no argentina no bien bueno después ahora abajo Venezuela Venezuela se escribe así Venezuela ¿ok? después China se escribe así 중국 China bueno ese país como está cerca con Corea tiene tantos años de relación 중국 después Francia France France se escribe y Australia Australia como no tuvo tanto relación con Corea pero yo creo que como Inglaterra tuvo mucha relación con Corea y Australia era tenía mucha relación con Inglaterra por ahí recibió un nombre en coreano Hoju Australia después Finlandia Finland se escribe así pero su pronunciación es Finland Brasil también decimos Brazil Brazil les muestro y ahí tomen el nombre del país necesario para ustedes ¿sí? por ahí porque saber todos los nombres por ahí por ahora es un poco complicado si no bueno está todo bien República Dominicana Dominica Kongwaguk Irlanda Ireland Inglaterra Yeongguk esto hago un poco rápido ¿sí? porque si no escribir todo este nombre ahí yo después subo el video y ustedes pongan pausa ahí anoten ¿sí? Bolivia en este caso en esta clase solamente vamos a nombrar y leemos cómo lo pronunciamos y cómo se escribe ¿sí? esto es Bolivia Bolivia España Spain Austria Austria México México ¿sí? son nombres como lo algunos nombres de otros países lo ponen en inglés algunos lo traen su nombre original Bolivia España lo ponen todo por ejemplo Spain no decimos España sino Spain decimos como que lo trajeron de inglés ¿no? bueno eso pasa Corea del Norte Pucán en Corea lo llaman así Pucán pero nombre oficial de ellos en coreano es un poquito más largo es 조선 Inmin Minju Conga esto es Corea del Norte eso es algo como república no sé democrática de de no sé min población 조선 algo así no sé nada democrática pero bueno lo ponen democracia democracia por lo menos en su nombre bueno Perú Perú Uruguay ya lo vimos Uruguay Colombia Colombia Ecuador 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 Canadá Canadá esto es algo diferente ¿no? Canadá Panamá sería Panamá Indonesia Indonesia es lo mismo Cuba Cuba Guayana Francesa bueno ahí ya France Reung estaba como rebocando un poco Portugal Portugal Ucrania Ucrania México Belgia pasó un poco rápido esto Guatemala Guatemala Costa Rica Costa Rica África bueno es el continente pero África Egipto Egypt Sudáfrica Nam África Suecia Sweden Holanda Netherlands Armenia Armenia Nigeria Nigeria India India Indo Marruecos Boroco Libano Rebanon Sudán Sudán Corea del Sur Hanguk es lo que vimos recién y también en Corea lo llamamos como algo oficial decimos Pehan Minguk es Hanguk es una abreviación de esto Hanguk como tenemos acá después América Latina Latina América Israel Luxemburgo Luxemburg Islas Malvinas Malvinas Som Som quiere decir la isla si quieren y bueno ahí ya el nombre de las provincias ya están leyendo en coreano como suena Bishiones Polonia Poland bueno sí después Asia Europa Europe América Nam América sí Taiwan sería Teman Tailandia Taguk Vietnam Vietnam bueno si se perdieron un poco con todos tantos nombres bien ahora ahora vuelvan sí ahora lo más interesante sí ya nosotros veníamos preguntando equivocándose ustedes de tal país yo soy de tal sí pero podemos preguntar de dónde es directamente sin equivocarnos sí eso sería con esto o no nara saram y ello o no sería como cual nara quiere decir país en coreano y saram y ello es como de cuál país es podemos decir esto a ver pueden prender su micrófono o no nara saram y ello a ver o no nara saram y ello bien una vez más o no nara saram y ello perfecto bueno con esta pregunta y ya pueden preguntar su nacionalidad ahora esto es chivan chivan quiere decir provincia entonces a veces también quiero saber de dónde de cuál de cuál provincia es si es de Córdoba si es de Mendoza si es de si es de Río Negro o de otro lado sí entonces chivan quiere decir provincia pero y si es de la provincia argentina porque iba a hablar coreano no sé bueno que pudieron es broma sí sí bueno habrán casos habrán casos sí igualmente chivan también tiene otro sentido con la misma palabra o sea misma ortografía pero otro significado es grasa grasa que tienen en su cuerpo es bueno sí yo tengo un montón sí tengo un montón de chivan sí bueno es grasa sí también quiere decir provincia entonces sería un significado diferente entre ellos no una es provincia y otro totalmente diferente es grasa sí y pero y cómo se diferencia cómo cómo hago cómo se diferencia bueno en el contexto sí y se van a dar cuenta le dicen de cuál grasa es no no le van a preguntar no entonces el signo de pregunta solo tiene para cerrar en coreano tipo no no hay para abrir como en inglés signo de pregunta sí ah claro claro como en claro entendí sí sí esto no no hay sí no hay claro tampoco para exclamación yo cuando vi esto en español porque está porque esto es algo de más como que aunque no es nada para mí eran como un un gasto de mi energía el gasto de igual siempre lo usamos claro porque sí 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 en el último ya está y con eso o o pónganlo en el principio o en el último ya está uno de los dos y fue y bueno era mi queja pero bueno igual respeto el lo que tiene en el idioma así que yo también lo uso porque tiene que ser sí pero en el al principio pensaba igual no pasa nada sin a los astros sí 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 pero bueno para que quede ortográficamente correcto y bueno lo uso sí pero en el caso que no no es tan necesario bueno no lo uso tampoco bueno en el chat whatsapp ¿quién lo usa? pero cuando pero cuando tenemos que hacer más formal o ahí sí tenemos que usar sí entonces pero en coreano no existe esa cosa sí pero en para poner entre comillas en coreano también usan esto es solamente entre comillas entre si es doble esto lo usan eso sí sí pero para abrir la pregunta para abrir la exclamación eso no lo usamos bien hasta acá estamos bien lo que vimos recién es preguntamos nombre y como contestamos el nombre con el verbo ser y y preguntamos como preguntamos su nacionalidad y la forma de contestar la nacionalidad nombre del país Saram y ello eso era lo que vimos hasta ahora sí cuál es su pregunta me llamaron recién para preguntarme algo ahora no rocío creo que creo que me llamaron no 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 yo no ah ok bueno se habrá olvidado ok bien bueno cualquier cosa es que bueno si eso es lo que pasa ya si yo sigo explicando algo si me me preguntan ahí yo sigo termino mi lo que quiero decir y después recibo su pregunta sí entonces espérenme sí cuando porque no quiero cortar algo sí primero lo digo después recibo la pregunta por eso bien igual cualquier cosa obviamente pueden pueden decirme sí y y ahí si yo recibo o no bueno ahí van a ser bien ahora seguimos siguiente por el siguiente página es el 26 bien ahora bueno está Andy una chica y otro chico están hablando hay un perrito y y bueno están tomando café era mucho gusto ahora vemos acá una conversación ¿qué dice acá? ¿le suena? ¿no? bien yo soy Andy ok bueno esto también nosotros recién vimos ¿sí? como es su nombre entonces la chica se llama Sura dice Sura Yeyo porque no tiene Bachim por eso Yeyo su nombre es Sura ¿sí? Sura es muy usado para el nombre para las mujeres y Sura quiere decir caracol pero en Corea es como Sura es algo como está usado algo algo lindo digamos Sura es como que llama una nostalgia del mar eso es lo que suena Sura y pone estas cosas bien no el caracol de la tierra sino caracol del mar generalmente es para decir ¿sí? ahora dice Sura Si Sura Si Si es como señor señorita señora ¿sí? para eso lo usamos Sura Si Sura Si Eso ya lo sabemos ¿Usted es coreana? ¿Es coreana? Sura dice Sí Soy coreana ¿Han gok saram es no es pregunta entonces bajo la entonación Andy dice no le preguntamos pero él le contesta igual yo 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 soy yo de Estados Unidos La profesora dice, ah, creo. ¿Qué le suena? Ah, creo. De verdad. Ah, mira. Ah, creo. Ah, sí. Bueno, eso es. Ah, sí. ¿Ok? Bien. Entonces ya una conversación, ya nosotros ya lo vimos y ya entendemos, ¿no? No hay algo difícil en esta conversación. Todos los que vimos recién, aplicamos y entendemos. De vuelta. ¿Cómo lo leemos? ¿Sí? Todavía si no saben leer, no importa. Intenten. O por lo menos hay como que lo repiten lo que decimos. Sí? Bien. Acá.екado. Perfecto. Acá. Sola, soy un hombre de韓国 Sí, soy un hombre de韓国 Yo soy un hombre de韓国 Muy bien, yo soy un hombre de韓国 Ah, creo Nosotros usamos un montón Para eso, desde ahora Bueno, por dentro, si no da Pero bueno, lo pueden decir Ah, creo, en vez de decir Ah, sí, ah, mira, ah, creo Lo pueden aplicar en su vida Ah, creo, ¿y qué es eso? No necesitas saber O le puedes decir Ah, creo Mucho gusto, perfecto Bueno Bueno, esto es el nombre Hans es el nombre Tóquil es Alemania Sola, 한국 Irina el nombre Rusia, es de Rusia Renping es el nombre 중국, es China ¿No? Bueno, eso lo vimos ahí arriba Entonces, acá seguimos así Bueno, esta conversación Ahora Este chico es Andy Y esta chica Se llama Mina Y esta chica Creo que era Sora Sí Sora Sí, es Sora Bueno, entonces Es una situación Y bueno Andy y Sora Ya se conocían Y bueno Sora estaba con Mina Se encontraron Y ella Le presenta A Andy Mina Bien A Andy le gusta Mina Ajá Es un spoiler Sí, lo que dijo recién Spoiler Bien Sí A Andy le gusta Mina Después vamos a ver Bueno Acá qué dice Sora 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 Muy bien Sora Acá Bueno Bueno Muy bien Aunque no sabían Qué quieren decir Pero bueno Lo leyeron bien Eso es un inicio Está perfecto Ahora Qué quiere decir I-bu-ni quiere decir esta persona. I-bu-ni solo quiere decir esta persona. I es la partícula de sujeto. Bueno, eso lo van a ver después, pero lo agregan esto. I-bu-ni, Dugu, es el segundo interrogativo que vemos nosotros. Dugu quiere decir quién. El primero lo vimos Mo. Mo. ¿Sí? Después Mo Ye-yo. Eso era qué es o cuál es. Ahora, Dugu es quien, Ye-yo. ¿Quién es? ¿Quién es esta persona? I-bu-ni, Dugu Ye-yo. I-bu-ni, Dugu Ye-yo. Quiere decir, ¿Quién es esta persona? I-bu-ni, Dugu Ye-yo. Entonces, Hora le presenta. Ah, esta chica se llama. B-i-na, Dugu Ye-yo. Acá, B-i-na y, 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 acá, acá va Ye-yo, gracias a Xi. Porque esa es la sílaba anterior del verbo ser. Terminó, Sin-ba-chim, entonces va Ye-yo. Ok, B-i-na, Xi-yo. Ah, qué linda. Bueno, eso lo dijo dentro, por dentro. Annyeonghaseyo. Mina-si. Andy-ye-yo. Yo soy Andy. Mina dice, Annyeonghaseyo. Andy C. Andy C. Andy dice, 회사원이에요? Ok, Fisimis. Bien. He-sa-won es oficinista. He-sa-won quiere decir oficinista. Y después, y-yo, el verbo ser. He-sa-won y-yo. Usted es oficinista. Annyeonghaseyo. No. Hak-sen y-yo. Hak-sen es estudiante. Lo que vamos a ver ahora es nombre de la profesión en coreano. Entonces, vimos primero acá, salió He-sa-won, oficinista. Después, Hak-sen, estudiante. Hak-sen. Entonces, ustedes son mis Hak-sen. ¿No? Y muchas veces, bueno, fíjense bien, la ortografía es Hak-sen. Después me viene con Han-sen. después me viene con Han-sen. Después me viene con Hak-sen. No sé, sen. Bueno, tienen miles de formas de equivocarse. Pero, quiero que acá... ¿Cómo? El sen tiene que ver algo con la escuela o algo, porque son sen. Lleva sen también. Sen. quiere decir la vida o... Creo que un individuo o la vida. Hak quiere decir que aprende. Entonces, un individuo que aprende. Hak-sen. Son-sen. Son quiere decir primero. un individuo primero que sería como nació antes. Entonces, sabe más y por eso puede enseñar. Bueno, esa es una filosofía de cómo surgió la palabra. El maestro, profesor, enseña porque sabe como que experimentó antes, tiene más experiencia, porque nació antes o probó antes. Por eso es un sen. Y Hak-sen es el individuo o el que nació para aprender o el que está para aprender. Eso es Hak-sen. Está bueno eso de relacionar con Sun-sen porque si, Sen es la misma. Ok. Ahora. vamos a ver. Entonces, Mina es Hak-sen. Ahora, Mieko es Son-sen-nim. Vamos a ver. Ahora, Tuan. Yori-sa. ¿Qué le parece? Uy-sa. Uy-sa. ¿Eh? Ciner. Cocinero. 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 Muy bien. Cocinero. Bien. ¿Y ahora? Este. Un doctor. Un doctor. Un médico. Uy-sa es médico. Se pronuncia Uy-sa. 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 A ver. Uy-sa. 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 Pol. 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 Muy bien. Y este? Tuan. Tuan. Perfecto. Tuan. Bien, ahora vamos a ver algunas profesiones. Algunas. Algunas. Bien, policía decimos gyeongchal. Gyeongchal. Animador que es el que no es el que lo anima, sino el que dibuja. ¿Sí? Animator. Claro, no es animador y no es una profesión. Ah, bueno, levántate y fuerza. No, no es de eso. Sería bueno que haya alguien. Alguien, sí. Tienen uno al lado. Bueno, pero puede ser capaz uno de fiestas. Claro. Bueno, puede ser, sí. Bien, arquitecto es conchuca. Con-chu-ca. Ajá. Conchuca. Ajá. Conchuca. No vamos a seguir pronunciando porque en mi experiencia empiezan a escuchar diferente en español. Ajá. Yo no quería decir nada, bro. Entonces no voy a, bueno, lo voy a decir una vez más en la pronunciación correcta y eso es arquitecto, quiere decir, es conchuca. Conchuca. Sí, no es otra cosa. Bien. ¿Psychólogo? Psicólogo o psicóloga. O sea, lo mismo. No hay diferencia de género acá. Es shimni sangdamsa. Es un poco largo. Es, en realidad, shimni sería psicología. Sangdamsa es consultor. Entonces consultor o consultora de shimni. Psicología. ¿Eso es psicólogo o psicólogo? Bien. Odontólogo. ¿Cómo lo decís? ¿Cómo? ¿Me puedes repetir cómo lo decís? Psicología. 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 Acá, Odontólogo es psicóloga. Sí, es bien. Ahora, cantante es KASU. Fácil, ¿no? KASU. KASU es cantante. KASU. Y tripulante de cabina es de aéreo, ¿no? De avión. Después, traductor es 번역ka. 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 SUGUNG OPJA sería artesano. ¿Cómo es artesano? SUGUNG OPJA. SUGUNG OPJA. Bien. Conductor de televisión o conductora sería JINENJA. MC. Lo dice en inglés. ¿Cuál era la abritura de eso? MC. Bueno, es el conductor. Bueno, tapicero. SHILLE JANGSHI BOPJA. Bueno, ahí sí es muy largo. Si no es su profesión, por ahí no es tan necesario saber por ahora. Abogado. PENOSA. Jugador de fútbol. CHUKU SONSU. Después, bombero. SOBANG SU. Veterinario. SUEI SA. Ingeniero. GI SUL CHA. Forense. BOP. YHAK CHA. Comerciante. SANGIN. Bailarina o bailarino. BAYLARIN. MUYONGA. Desarrollador de web. Web. GEBALCHA. GEBALCHA. GEBALCHA es desarrollador. Actriz es YO BEWU. Y actor es BEWU. Y actriz ahí agregó YO. COREÓGRAFA o coreógrafo ANMUGA. Contador o contadora HEGE SA. ENFERMERO o ENFERMERA. CANOSA. CANOSA. Entonces, eso también escuchaban como CANOSA. Esto es CANOSA pero me escucharon como CANOSA. Bueno, danosa. Investigador es de Yongguon. Político, 정치가 o 정치인, músico, 음악가, cosmetólogo, skin terapista, cerrajero, diseñador gráfico, también lo decimos en inglés, graphic designer. Y todo el diseñador decimos designer. Indumentaria es de Uryu. Uryu es el de indumentaria. Publicista, 광고인. Banadero, banadera, chepangsa. Escritor, chaka, gimnasta, cheyo sonsu. Leo un poco rápido que ustedes en el vídeo pueden hacer una pausa acá. Después, acá piloto, biengi, chojongsa. Peluquero, miyongsa. Ceramista, dogong. Pastelero, pastiche. Ya no sé si es de francés la palabra. Recesionista de hotel, hotel front jiguan. Hotel reception, chiguan. Profesor de universidad. Ya es diferente para decir profesor de una clase o ustedes me llaman 선생nim. 선생nim lo usan hasta la secundaria o un instituto. Para decir profesor o maestro. Ahora, en la universidad, para decir profesor, decimos Kyuusunim. Es un poco más diferente. Kyuusunim decimos. Ahora, estas cosas por ahí, cuando ven muchos dramas coreanos, habrán escuchado. Sajangnim o Hejangnim. Sajangnim. Hejangnim. No sé si escucharon. Si buscamos a Hejangnim. A ver, ¿de qué sale? Ah, bueno, a Hejangnim reales lo salen. Bueno, este es el actor. ¿Saben quién es este? Bueno, ahora ya falleció. Ese era el presidente de Samsung. Ahora es su hijo. ¿No le parece un sapo su cara? No. Es que en realidad, es que en realidad, es que en realidad, cuando en Corea hay una profesión como que lee la cara para decir su destino. Bueno, si una persona parece a un animal, es un buen signo, dice siempre. Y bueno, él... ¿Cómo se dice sapo en coreano? Esa profesión... Ok, para. Es... Sapo, no profesión. Ah, sapo. Ok. Sapo, se dice tu cobi. ¿Y jefe y jefa lo mismo? Sí. No. ¿No hay masculino o femenino? No. Si quieren diferenciar, sí. Pero en general no hay. Pueden diferenciarlo igual. Agregando yo en la palabra, eso ya como que haría mujer. ¿Sí? Sí. Yo sajang nim. Pero bueno, muchos ya llegan a ese sajang nim. Si dicen sajang nim, no lo dicen yo sajang nim. Justamente. Bien. Presidente de Tong Yong. Ah. La diferencia de sajang nim y hejang nim. Sajang nim es el jefe de la empresa. Y hejang nim es el jefe de las empresas. ¿Entienden? Entonces, sí. Bueno, hay Samsung, Samsung Electronics es una de las empresas de Samsung. Después hay Samsung seguro, Samsung construcción, Samsung, no sé, parque de diversión, Samsung armas, Samsung químicos, Samsung no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y todo esto, el jefe de todas esas empresas es hejang nim. Y cada una de esas empresas tiene sajang nim. ¿Sí? Eso es. Bien. Ahora, presidente es 대통령. Después, niñera. Sería yumo. Fotógrafo, sajang nim, el director, el director de, puede ser de la película, director de un equipo de deporte, puede ser también. Y no sé si alguna vez llegaron a aprender taekwondo, ahí el maestro lo llamamos sabom nim. Sabom nim. Después, acá estaban explicando sobre sajang nim, sajang nim, sajang nim, ahí arriba tiene hejang nim. Bien. Acá, creo que era así todavía, creo que cambiaron un poco la dirección. Esto es. Igual si lo buscas en internet como speednever, de coreano a español, o al revés, te parece. Sí. Ahora ya creo que no es esta dirección. Ahora es. O sí todavía, a ver. Claro, ya no. Es. Diccionario de dic.naver.com Es de español, co, de coreano, dic. Creo que es así ya. Tan difícil ahora. Yo tengo una app en mi teléfono que se llama Naver Diccionario. Creo que es la misma. Sí. Bueno, los que yo busqué están así. Si entran así, bueno, va a salir igualmente el diccionario entre español y coreano. Y también, si buscan en coreano, van a salir en español. Si buscan en español, en coreano, en español. Sí. Viceversa. Bien. El Naver también tiene el teclado para coreano. Claro. Bueno, eso es del Naver. Sí. Bien. Después. A ver. De todo tipo de esas cosas. Ahora. Concluyendo. Bueno, eso es lo que vimos. Después. Es de qué país es. ¿No? Ahora, todo lo que vimos, la profesión. Entonces, también podemos aprender. Cómo es. Para preguntar cómo es su profesión. O cuál es su profesión. Y en este caso es. 직업. 직업 quiere decir profesión. Y es el sujeto. El partícula de sujeto. ¿Móeo? Ya lo sabemos. ¿Cuál es? 직업 y. ¿Móeo? 직업. 직업 es profesión. Yo sé te cuento, pero me quebré hace un... Sí. Ya vas a recuperar. Bien. Y acá. ¿Haccein y yo? Eso. Sí. Bien. Hasta acá. ¿Dilmón 있어요? ¿Dilmón 있어요? ¿Dilmón? 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 La tarea. De la libre de la tarea. Esto ya. Ustedes pueden imprimirlo también. Si quieren. Bueno. Esto es de la página 32. Entonces. De 32 A. Ya pueden hacerlo todo esto. Esto es hasta. Acá. La página 41. Y ahí yo ahora les comparto el CD. El archivo de MP3. Y entonces escuchan estos. Y ahí. Por ejemplo acá el CD 19. El número de archivo 19. Para esta pregunta. CD 18. El archivo número 18. Es para esto. Y después para contestar. Y acá presentarse. Pueden poner su dibujo. O la foto. Como quieran. Y después contestar. Contestar. Y bueno. Esto es unir. Contestar. 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 Países. También para contestar. Miren. Esto siempre. Suzan-shi. Después. ¿Qué va? ¿Yibu ni duguayo? ¿Quién es esta persona? Suzan-shi. ¿Yeyo? O ¿Yeyo? ¿Yeyo? Esto va yeyo. Porque va así acá. ¿No? No tiene bachim. Bueno. Estas cosas. Perfecto. Eso sería la tarea. ¿Bien? Mararo. Ok. Profe. El libro. ¿Se podrá conseguir. En alguna librería. Acá. La librería. Acá no. Si. Si lo piden por internet. Por ahí. Sí. Pero van a. Van a tomar tiempo. Para llegar. Así que. Mejor. Por ahí. Imprimir. Con este libro. O seguir. En la forma de. PDF. Que tienen ustedes. ¿Sí? Bien. Bueno. Entonces nos veremos. La semana que viene. ¿Sí? Ok.